Tenemos que hablar de un dólar imparable, chicos. Tenemos que hablar de un dólar que se está vendiendo, o sea, cuando uno quiere comprar dólar justamente para la venta, de 355 pesos a 365. Hace rato que ha perforado ese techo y sigue subiendo. Ahora, empezamos a comentar acá, en el mercado de los artesanos de Garibaldi y San Martín, y claro, está bueno llevarlo a la práctica, porque todos dicen, todos tenemos los insumos de todos los días atados al dólar, por una u otra cosa. Por ejemplo, Priscila, que se acerca mágicamente. Hola, Bella, ¿cómo está usted? Todo bien. Claro, acá tenés gomitas importadas. Y me decía, Julián, con el tema de que sube el dólar, ¿te sube todo? ¿Todo lo que vos vendés importado sube? Todo sube. Está más o menos el triple, más caro lo importado que lo nacional. Sí, pero el triple, claro, es muchísimo. Yo trato de hacer no tanta diferencia entre lo nacional y lo importado, pero sí, es mucho más caro. Y que tenés que volcarte a lo nacional, obviamente. Y sí, tengo su mayoría nacional. Te va diciendo, ¿qué cara están las gomitas? Más allá que, obviamente, que tienen sus formas, tienen su gracia. ¿De dónde vienen las gomitas importadas? De diferentes países, generalmente de España. Mira, claro, todo un viaje tienen que hacer. Gracias, Priscila. Ahora, sigo. Hola, vení para acá. ¿Tu nombre? Samantha. Samantha me decía, Julián, todo me sube. Vos haces remera de estampada. Fíjate qué lindos motivos, Gerardo, todo de la selección. ¿Qué te ha subido y qué te dicen que sube? ¿Por qué? Por el dólar. Pero eso no es importado. ¿Por qué sube? Es importado las tintas, el papel, todos los insumos que utilizo para sublimar, eso es lo que ha subido. ¿Cuánto está subido? Y un 10%, más o menos, que es bastante. Todavía, claro, para vos trasladarlo al precio final es bastante. No lo he trasladado al precio final. Por ahora lo estás aguantando. Por ahora sí, por ahora sí. Lo que pasa es que si lo trasladás, no lo vendés. Gracias, Samantha. Muchas gracias. Uno más, Alfajores, cuidado el cable. Veníte, Gerardo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Estamos en vivo para el 7. Recordame tu nombre. Rolando. Rolando, querido. Claro, vos tenés Alfajores, pero me decías, Julián, ¿el cacao es importado y te ha subido una barbaridad? Exactamente, sí. El cacao y hay muchas cosas también que van junto al dólar, como por ejemplo lo que es el papel metalizado, el chocolate, va todo atado al dólar. O sea, sube el dólar y a vos te sube todo. Todo, todo, todo. Y tenemos que vivir atado a lo que decide el dólar. Dame un ejemplo del cacao porque me lo dijiste y me llamó la atención todo lo que ha subido. Y ahora una bolsa de cacao sale 40 mil pesos de 20 kilos, cuando hace 6 meses atrás valía 20. Claro, 100% en 6 meses. 100% en 6 meses o menos tiempo. Y si a vos trasladás el precio del dólar al público, no podés aumentarle 100% en tan poco tiempo el costo a la gente, porque uno vive de esto y obviamente la gente también vive. Y esto es un producto, si bien es un producto que no es de primera necesidad, es un mimo. Y la gente la piensa dos veces. ¿Cuánto estás vendiendo un alfajor, por ejemplo? Un alfajor, 250 pesos. Claro, claro. Que quizás ya te compran uno y no te compran la caja. Claro, es así, es así. Bueno, que les sea leve. Espero, bueno, que les guste y cuando quieran ya estamos acá. Ahí están. Bueno, increíble, ¿no? A ver, uno lo sabe, pero es interesante verlo en la práctica cómo todo está atado al dólar. Así como cuando sube la nafta, que lo hemos hecho mil veces, después sube todo. Bueno, cuando el dólar pega estas disparadas, es imposible que no se acomoden todos los precios. Eso es lo grave, porque si fuera solamente para la gente que va a viajar al exterior que le importara o que le afectara, no sería tanto problema. Pero evidentemente, toda nuestra economía, de una u otra manera, está atada al precio del dólar. Y es lo que queríamos comentarle. Es así como lo expresás, Juli. Te quería preguntar, ¿qué se observa ahí en el microcentro? Sí. ¿Muchos arbolitos, cómo se les llama? ¿Mucha gente ofertando el billete verde? Sí, absolutamente. Sí. Muchos arbolitos, mucha gente preguntando y algo que no pasaba siempre cuando vos le preguntabas al arbolito, decías, ¿cuánto lo estás vendiendo o comprando hoy? Te responden inmediatamente sin consultar la pantalla o el programa. Y ahora todo el tiempo están consultando el programa en su celular porque todo el tiempo está subiendo. O sea, a primera hora lo vendieron, por ejemplo, a 3.55. Después lo estaban vendiendo a 3.57. A media mañana ya estaba en 3.60. Después bajó un poquito, después volvió a subir. O sea, que evidentemente hay muchísimo movimiento y lo que uno no quiere con estas notas es que venga más gente a comprar porque hay mucha presión sobre el dólar para comprarlo y eso también lo aumenta. Pero eso me llamó la atención, que todo el tiempo están viendo en la pantalla porque cambia cada 10, 15 minutos, cambia el precio al que están vendiendo. Mucha gente quiere viajar a Chile, en fin, Brasil, el que tiene la posibilidad de irse afuera. En Buenos Aires estaba cotizando 3.55, 3.59 y acá según lo que contaste, Julián, 3.55, 3.65, el dólar informal. Exacto. Ese es el rango, de 3.55 a 3.65, tal cual. Julián, muchísimas gracias por toda la información. Hasta luego.